Así es, como les decíamos, vamos a retomar las agendas políticas, pero pongamos algunos hechos en contexto para que le demos paso a la entrevista de Hechos AM. Pasadas las fiestas, el país vuelve a enfrentar los temas pendientes. En agenda está el presupuesto general de la nación y las elecciones programadas para el 4 de marzo de este año. En torno al presupuesto no hubo un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas, ARENA y el FMLN. El partido en el gobierno insistió a lo largo de los últimos meses de 2017 que el plan de gastos está balanceado y ARENA en que se deben hacer recortes a los fondos que gasta el Ejecutivo. Para los partidos políticos, el tema pasa más por un aspecto de voluntad política. Esto es una cuestión de voluntad política y las decisiones no son decisiones caprichosas. No son posiciones, digamos, solo por molestar o crear, digamos, problemas al gobierno. Estamos diciendo que tenemos que administrar un presupuesto para futuro que nos permita responder a las obligaciones que tiene el Estado. Algunos voceros de ARENA y el FMLN afirman que el presupuesto podría ser aprobado en la primera plenaria de 2018, es decir, la que tendrá lugar esta semana. Todo apunta que el gobierno aceptó ajustar 200 millones de gastos de 554 que pedía para financiar el presupuesto. Al final serían aprobados 354 millones. Algunas fuentes políticas consultadas por Noticiero Hechos dicen que existe un entendimiento de cifras, de ajustes y condiciones para votar. Pero aún falta que el gobierno y ARENA revisen los decretos. Además, el partido ARENA consultará el tema con los diputados de su fracción el 2 de enero. 2018 será un año muy activo a nivel político, dado que hay elecciones en marzo y este es el año previo a los comicios presidenciales. En 2017, mucho se cuestionó los 2,7 millones de dólares que erogó la Asamblea Legislativa para pagar bonos a diputados y empleados. De hecho, en estos últimos días, el director de FUNDE, el doctor Roberto Rubio, cuestiona que ARENA, por ejemplo, no gana credibilidad porque sus diputados no rechazaron los privilegios, dice que no se han librado de demonios del pasado y tampoco dan señales de quitarse privilegios. El director de FUNDE dice claramente que a pesar de la crisis que vive el país, los diputados, dice, gozan de privilegios como dinero para contratar personal, les asignan teléfonos de alta gama, seguro médico, dos bonos por año equivalente a dos salarios, pasaporte diplomático, viajes, viáticos, entre otros. Esta mañana hablaremos de política en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, bueno, y saludamos esta mañana al presidente del Partido ARENA, el ingeniero Mauricio Interiano. Ingeniero, un gusto iniciar este espacio de entrevistas en 2018 con junto a usted. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar aquí contigo. Muy buenos días a todos y feliz año, feliz año nuevo a todos los salvadoreños que nos ven esta mañana. No sé si es la mejor manera de arrancar el año hablando de política, pero aquí estamos, hablando con un año recién comenzado, con mucho optimismo y con mucha esperanza para lo que viene en nuestro país. Así es, ingeniero. Lo que pasa es que finalizó 2017 y se quedaron puntos pendientes en agenda. Por ejemplo, el presupuesto general de la Nación de 2018 todavía no ha sido aprobado. Y una de las interrogantes es si esta semana en la que inicia este 2018 se va a proceder a aprobarlo. ¿Qué dicen ustedes como Partido ARENA? Bueno, esperemos que sí. Lo que hemos dicho, queremos llegar a acuerdos, queremos poder buscar soluciones para los salvadoreños. Ya prácticamente hay un acuerdo en cuanto a las cifras, que era obviamente difícil llegar a eso, pero ahora falta la redacción de todos los decretos y todos los pormenores que se deben dar alrededor de eso. Y eso pues dependerá de cuándo reanuden las labores de las comisiones, etc. Que entiendo que ya al día de ahora comiencen ya varias comisiones a trabajar y dependerá de cuándo se programe la próxima sesión plenaria. Sí te puedo decir que la semana pasada, a pesar de que muchos estaban de vacaciones, pues nosotros como fracciones estuvimos y como partidos estuvimos trabajando. El mismo martes, ¿qué día fue? 26 de diciembre tuvimos una reunión donde estuvimos viendo muchos de los detalles precisamente para prepararnos y poder tener una aprobación pronta. Pero ¿cuál es el acuerdo base en cuanto al tema presupuesto? Porque usted nos dice que ya hay un acuerdo en cuanto a algunas cifras, pero ¿cuál es ese acuerdo base sobre el que se sentaría el proceso de aprobación del presupuesto 2018? Bueno, lo bueno que sí se ha logrado es que el gobierno acepte recortar casi 250 millones de dólares en gastos y incrementar en algunos ingresos para que se reduzca la brecha que haya que financiar. Porque algo que es importante, Manuel, es que lo que se está buscando es que el país no se siga endeudando de la manera que se ha venido endeudando. Ya lo vimos el resultado que tiene, casi 700 millones de dólares van a pago de intereses solo para este año 2018. Y eso le está quitando recursos a poder invertir más en educación, en salud, etc. Lo primero que te puedo decir es que sí ya el gobierno aceptó reducir esa brecha de financiamiento en casi 250 millones. Lo otro que para nosotros era importante es que se fortalecieran algunas áreas, como el área de educación, como el área de salud, el área también agrícola. Se ha pedido al gobierno que se proteja y que se invierta unas cantidades importantes para el área, para arreglar escuelas, para proveer medicinas, para apoyar el sector cafetalero que ha estado tan olvidado. Sí, Manuel, me acuerdo, ingeniero, uno de los puntos importantes que mencionaban los diputados del Partido Arena al final de 2017 era el tema de las inversiones y los gastos que se hacen en casa presidencial, donde decían que se podía hacer recortes importantes. ¿Cuál es el punto, digamos, base de esos recortes que serían en un presupuesto que ustedes consideraban que estaba demasiado inflado, que eran los gastos del Ejecutivo? Y lo seguimos viendo. Lamentablemente no se logró una reducción hasta donde debería haberse dado, porque si lo que todavía no vemos en un gobierno es el nivel de austeridad que deberíamos tener. Pero sí, por ejemplo, como tú mencionabas, solo para casa presidencial en fondos reservados el año pasado se gastaron casi 45 millones de dólares. Eso es lo que para este año se está reduciendo el presupuesto para esa área. Lo otro que vemos en áreas como viajes y viáticos, ya como Arena, y lo veíamos en la nota anterior que presentaban, desde nuestra fracción legislativa, nuestros diputados todo el año 2017 no viajaron, no gastaron, cero, cero fondos públicos utilizados en viajes y en viáticos. Lamentablemente todavía no hemos visto que otros partidos sigan el ejemplo de Arena. Esperamos que este año, 2018, lo vemos con esperanza de que nos sigan en ese ejemplo, porque solo hay una reducción importante en recursos. Lo mismo estamos pidiendo para el gobierno ejecutivo, porque ahí es donde realmente está el grueso, Manuel. Muchos se enfocan en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, pero el presupuesto de la Asamblea anda cerca de los 60 millones de dólares. Es cerca del 1% del presupuesto total de la nación, donde verdaderamente veríamos una diferencia es si el gobierno ejecutivo empieza a tomar medidas como esa, de viajar menos, de gastar menos en compra de vehículos, de gastar menos en viáticos, etc. Pero, ingeniero, hay una situación que obviamente, que es claro, le molesta a los ciudadanos, y es el tema de los gastos en la Asamblea Legislativa. Usted decía, sí son presupuestos 60 millones de dólares, pero se cuestionan los privilegios que reciben diputados, incluyendo los diputados del Partido Arena. Se cuestionó a finales de 2017 los 2.7 millones de dólares que erogó la Asamblea en pago de bonos para los 2.000 empleados, en pago de bonos para los diputados, y se cuestionó también al Partido Arena por no haber, digamos, dicho nada, no haberse pronunciado sobre esos fondos que iban a llegar a sus diputados. Pero te recuerdo que todo eso viene aprobado en el presupuesto general de la Nación, el presupuesto de la Asamblea es parte de eso, y el presupuesto de 2017, Arena, no lo acompañó. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahora? Y es parte de la propuesta legislativa que recién lanzamos hace algunas semanas, y será parte fundamental de toda nuestra campaña hacia adelante, es que realmente se promueva austeridad en todas las entidades de gobierno, que se ordene el gasto público, se ha venido gastando demasiado, y el problema cuando se gasta demasiado es que el país se endeuda y no hay plata suficiente para las áreas críticas, las áreas sensibles del país, y es parte de lo que estamos pidiendo. Además, en esta revisión del presupuesto dijimos, revisen todas las carteras del Estado, y estamos aún dentro de nuestra propuesta legislativa, una ley de austeridad en todo el gobierno, que regule precisamente no sólo el tema salarial, sino también el tema de beneficios, de viáticos, de seguro médico, que te recuerdo, Manuel, también nuestros diputados, siendo coherentes con nuestro discurso, nuestros diputados anunciaron hace más de seis meses que renunciarían al seguro médico privado de la Asamblea Legislativa, como una muestra para ser coherentes con nuestro discurso de buscar austeridad en el gasto público. Pero, ¿qué dice usted respecto a las declaraciones que daba Roberto Rubio, donde él decía que Arena no gana credibilidad por no rechazar ese tipo de privilegios, y él se refería, por ejemplo, a los bonos, y decía que estos están siendo acechados todavía, decía, en este partido por los demonios del pasado? ¿Qué le responde usted a este tipo de declaraciones? ¿Dónde señalan directamente a Arena y no a la Asamblea Legislativa? Bueno, claramente hay expectativas que todavía no estamos cumpliendo, y hay que seguir trabajando, y hay que seguir enfocándonos en eso. Creo que también es parte de lo que nos afecta, al ser parte de toda una estructura o toda una organización política a nivel nacional, que no se ven cambios reales en todo esto. Pero sí también te recuerdo, Manuel, como Arena hemos querido dar estos ejemplos. Lo hemos hecho, lo hemos hecho a renunciar a viajes, lo hemos hecho a renunciar al seguro médico, lo hemos hecho proponiendo ajustes claros en algunas áreas donde claramente no benefician a los salvadoreños. Pero falta todavía por hacer, y es parte de la labor que estamos nosotros trabajando, y es parte de lo que queremos que se vea reflejada en esta campaña en la cual estamos entrando para marzo del 2018. Que sean los salvadoreños quienes juzguen realmente quienes están comprometidos con hacer las cosas bien, con hacer las cosas con austeridad, con transparencia. Y como tú decías, todavía falta por cumplir expectativas de muchos, como Roberto, a quien respeto mucho sus opiniones. Pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir trabajando, para seguir impulsando, para ver con mucho optimismo esta próxima elección, y que sean los salvadoreños quienes realmente juzguen, y ese día 4 de marzo estén dando su voto a quienes crean que tienen la mejor capacidad y las mejores intenciones para gobernar hacia adelante. Ingeniero, hablemos siempre del tema finanzas, se decía de que el proceso de aprobación del presupuesto es solo un elemento dentro de todo un universo de decisiones que se tienen que tomar en conjunto por la clase política salvadoreña. Se hablaba de que el tema pensiones también fue parte de ese universo de decisiones, pero que todavía a El Salvador le faltan acuerdos más grandes que le permitan solventar las situaciones que en este momento están apretando el zapato de las finanzas. Por ejemplo, se dice que se necesitan grandes acuerdos para cumplir con el pago de deuda en 2019. ¿Qué piensan ustedes como Arena respecto a esos compromisos que El Salvador tiene que, digamos, que saldar y que también podrían recaer sobre un virtual gobierno de Arena en 2019? A ver, Manuel, creo que nos estamos enfocando demasiado en las finanzas como tal. Enfoquémonos en los problemas de verdad de los salvadoreños. Y eso es lo que nos tiene que realmente impulsar todo nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que vemos en el país? ¿Cuáles son las áreas principales donde los salvadoreños están sufriendo? Primero, obviamente, la falta de seguridad, la falta de tranquilidad. Veíamos al presidente hablando hace unos días que va a ofrecer tranquilidad al país, como que eso se logra con una cadena nacional o con un discurso. Eso realmente se logra con políticas claras que vengan a cambiar la vida de los salvadoreños. Necesitamos mejorar el tema de tranquilidad. Lo veíamos en la nota anterior también. Ahora, ¿cuántos salvadoreños están tristes iniciando el año con tristeza porque se han ido sus seres queridos que vienen a visitar al país, pero que solo vienen en esta época precisamente porque no pueden vivir aquí por la falta de seguridad y tranquilidad? Primero, la tranquilidad. Segundo, la falta de oportunidad, la falta de empleo. Duele ver día tras día, ver cuánto joven que añora, que sueña con un futuro prometedor, que sueña con salir adelante, pero no encuentra trabajo. Duele ver eso. Esas son las cosas que tenemos que enfocar, no más que en las finanzas públicas como tal. Las finanzas son una parte de... Pero, ingeniero, usted sabe que necesitan grandes acuerdos para resolver incluso esos temas de los que usted está mencionando. Exacto. Pero es lo que tú dices, grandes acuerdos se requieren. Y por eso nosotros hemos venido impulsando que tengamos grandes acuerdos, pero que nos enfoquemos en los reales problemas del país. No solo en que nos enfoquemos si aprobamos un préstamo o no. Porque ya vimos, han habido préstamos, han habido millones de billones de dólares en préstamos. Solo en estos últimos ocho años se han aprobado más de ocho mil millones de dólares en préstamos. Pero no vemos la diferencia. No vemos que estén cambiando las cosas. Necesitamos grandes acuerdos, pero enfoquémonos en los problemas reales. Y es lo que nosotros estamos proponiendo. Por eso es lo que hemos venido trabajando, escuchando a nuestra gente, buscando soluciones reales. Te pongo un ejemplo, Manuel. Si nos enfocamos todo este espacio, solo en ver qué presupuesto vamos a aprobar. Ya se aprobará el presupuesto y veremos cuál es la mejor manera de que... o cuál es el mejor presupuesto para que se tengan suficientes recursos para que el país siga adelante. Pero hablemos realmente de cómo vamos a generar mejores condiciones para que en este 2018, una vez más, empiece a crecer el nivel de empleo. ¿Cuáles son las principales críticas que le ha sucedido al discurso que dio el presidente Salvador Sánchez Serén el 18 de diciembre? Justamente él hacía una especie de balance de todas las áreas en las que, digamos, El Salvador ha tenido, según él, algunos avances en materia económica, decía en materia de seguridad pública, en materia de educación y hablaba de diversos programas. Pero ¿cuáles son los señalamientos y los cuestionamientos que le hacen ustedes desde la oposición a ese discurso que se pronunció el 18 de diciembre? Yo diría lo principal es que vemos un presidente que no vive en la realidad, que no ha entendido cuál es la realidad que están viviendo los salvadoreños. Fue un discurso donde nos tiró cifras y cifras y cifras y se quiso echar flores y miren todo lo bueno que hemos hecho. Pero vemos en la calle, vemos a todos los salvadoreños y lo dicen y lo vemos en las encuestas, lo vemos en cualquier programa de opinión, lo vemos en cualquier acercamiento que tengamos, en cualquier comunidad que vamos. La población está sufriendo y está frustrada y no vemos los salvadoreños que el país esté avanzando. Y mi mayor crítica, como te decía, es que no vemos un presidente que esté viviendo en la realidad de todos los salvadoreños y que la esté entendiendo. Y que lo vemos más bien que quiere justificar estos casi cuatro años de fracasos y de deudas que tenga con nuestro país y con la población salvadoreña con algunas cifras que no están haciendo la diferencia, Manuel. La realidad, la dura realidad es que en El Salvador vivimos con menos tranquilidad, con menos oportunidades para todos los salvadoreños, para jóvenes, para todas las áreas. La educación se nos está desmoronando cada vez más. El nivel de atención de salud que están teniendo los salvadoreños no es digno realmente como lo merecen los salvadoreños. No lo estamos viendo. Y querer justificarlo con cifras que no hacen la diferencia, creo que no es justo. Creo que no es justo para los salvadoreños. ¿Qué le dice usted, ingeniero, al ciudadano que no cree en sí, en los políticos y que no ve, digamos, arena, FMLN, sino que ve a los políticos en general y no considera que son creíbles las promesas que les hacen, que no son creíbles los proyectos que les plantean? ¿Qué le dice usted al ciudadano que nos está viendo a través de la televisión o que nos escucha a través de Sonora en esta mañana de martes? Que tenemos que ver este 2018 con gran optimismo. Estamos empezando el año, el 2 de enero. Y así como todo año, empecémoslo con optimismo. Veámoslo como una hoja en blanco que tenemos y está en nuestras manos definir cómo va a ser el futuro de El Salvador. Y no solo esto es un año, no solo comenzamos un año, es un año electoral. Es un año en el cual, como salvadoreños, podemos dar un mensaje claro a todos los partidos. Y aceptaremos cualquier crítica, aceptaremos con humildad la responsabilidad que tengamos. Pero es un año que podemos construir un cambio. Construir algo diferente para El Salvador, tanto 2018 como 2019. Así que veámoslo con optimismo, Manuel. Yo sí veo que vienen cosas buenas, que vienen cosas mejores para El Salvador, pero tenemos que unirnos todos y empezar a exigirlo. Y no dejarnos llevar con cadenas, con cifras, con mensajes. Unámonos todos, unámonos todos y demos un mensaje contundente para que realmente se vea la diferencia, Manuel, en los próximos años para El Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Ya regresamos con más de la entrevista de Hechos Aé. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos Aé en esta mañana de martes 2 de enero de 2018. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM y también a las personas que están con nosotros a través de la señal de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Mauricio Interiano, presidente del Partido Arena. Ingeniero, estamos a las puertas de una campaña electoral para el proceso de elección de diputados y próximamente para una de consejos municipales. ¿Qué puede esperar el ciudadano del Partido Arena en este periodo de campaña, en este periodo en el que afloran muchas promesas? Bueno, como tú dices, estamos por arrancar campaña. Es más, ya estaremos este jueves 4 en Izalco. Todos están invitados a las 4 PM. Tendremos nuestro lanzamiento de campaña. Luego estaremos el día viernes en San Salvador. El sábado estaremos en San Miguel y el domingo estaremos en Cojutepeque. Hemos querido hacer un lanzamiento diferente, un lanzamiento que esté más cercano a la gente, que estemos en las distintas regiones del país. Porque parte de lo que queremos dar es ese mensaje, que queremos acercarnos a la población a nivel nacional. Todos son importantes y queremos estar ahí. ¿Qué es lo que podemos esperar? Mucha propuesta, mucha propuesta y cosas concretas. Algo que ya los salvadoreños estamos cansados, son promesas y ofertas que no se concretan en nada. Necesitamos empezar a ver acuerdos, a ver cosas puntuales que empiecen a mejorar la vida de los salvadoreños. Y nuestra campaña, lo que esperamos y lo que ofrecemos es tener mucha propuesta, propuesta concreta que podamos implementar a corto plazo. Y eso es algo que nos va a llevar durante todo el año 2018 y será parte de la campaña que tendremos en estos próximos meses. Seguramente, si en este momento le preguntamos a los ciudadanos que nos escuchan a través de la radio, a las personas que nos sintonizan a través de la televisión, ¿cuáles son los problemas que les agobian? Seguramente, el listado va a ser, primero, seguridad, segundo, educación, temas de salud y el empleo y la economía. Están entre esos grandes problemas que los ciudadanos señalan en cada año y dicen, miren, esto es lo que a mí más me preocupa. ¿Qué le puede ofrecer los partidos políticos o qué le puede ofrecer en este caso ARENA a los ciudadanos que están preocupados por eso, por seguridad, por economía, por salud? Bueno, como tú dices, son cuatro problemas y yo te sumaría uno más, que es el tema de transparencia. Necesitamos más transparencia en todas las entidades de gobierno porque esa es la manera realmente de combatir la corrupción. Quitando transparencia, ofreciendo mayor seguridad, más empleo, más salud, más educación. Porque si algo tenemos que tener claro es que El Salvador puede ser más, como salvadoreños podemos ser más y eso es lo que nos lleve a nosotros, nos debe impulsar. Pero para eso, por ejemplo, el tema del empleo, que es una de las áreas críticas, lo que tenemos es quitar obstáculos. El salvadoreño de por sí, por naturaleza, somos emprendedores, somos luchadores, salimos adelante y una de las razones por las cuales el país, a pesar de los gobiernos que ha tenido, ha seguido caminando de a poquito, pero avanzando, es precisamente por el espíritu emprendedor y luchador del salvadoreño. Pero hay que remover obstáculos. Como gobierno se han venido poniendo muchos trámites, mucha burocracia que ha estado afectando el crecimiento del empleo. Bueno, es hora de empezar a quitar eso. Y para eso es parte de lo que esperamos y estamos trabajando ya. Y muchas de las cosas que vamos a presentar para esta campaña son algunas propuestas que ya se vienen, que ya se han venido trabajando desde la Asamblea Legislativa, que se han presentado. Lamentablemente no ha habido una correlación de fuerza suficiente para ejecutarlas. Pero es quitar obstáculos para empleo. ¿Cuánto emprendedor? Y lo oímos cuando nos sentamos con los emprendedores, me dice, mire, el problema es que hay tantas trabas, se tardan trámites solo para montar una empresa, se tardan varias semanas. Y una vez se ha montado, son trámites tras trámites para poder arrancar. Es cómo quitar obstáculos al empleo. Cómo le quitamos obstáculos a los jóvenes para que busquen empleo, por ejemplo. Estamos impulsando una ley de empleo joven, donde se le dé la oportunidad a los jóvenes, dándole incentivo a las empresas para que contraten jóvenes y que pueda, parte de su tiempo y parte de su salario, sea pagado con capacitación, para que se pueda estar capacitando y estar construyendo experiencia para que pueda tener un empleo, tener educación y que pueda ir construyendo ya su currículum para que pueda seguir creciendo. ¿Cuáles son las expectativas reales de ARENA en cuanto a los resultados de las elecciones del 4 de marzo de 2018? En cuanto al número de diputados, lo que buscamos es que cambie la correlación legislativa. En este momento, mucho de lo que hemos querido impulsar, hemos tenido leyes de austeridad, leyes para promover transparencia, y no se han logrado los votos con las demás fuerzas legislativas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Es que cambie la correlación para que tengamos esa mayoría, esos números suficientes para poder impulsar todas estas leyes que queremos nosotros y estos cambios que queremos llevar a cabo. ¿Tiene que ser una cifra de lo que esperan lograr en cuanto a diputados y consejos municipales? Bueno, no nos casamos con una cifra como tal, sí esperamos crecer dos, tres diputados más como ARENA, pero más que eso, también lo que esperamos es que las demás fuerzas políticas, aquellas que realmente estén comprometidas con el desarrollo, con el progreso del país, que también logren crecer para que podamos tener una mejor correlación de fuerzas. De aquí hasta el 4 de marzo, mucho vamos a estar hablando del trabajo de los partidos políticos, pero también vamos a estar hablando del trabajo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ven ustedes las cosas de lo que está pasando en el Tribunal? Ya se ha hablado de debates internos que hay en cuanto a organización de los comicios. ¿Qué expectativas tienen o qué observaciones tienen ustedes de las declaraciones que surgen del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, obviamente en declaraciones nos preocupan mucho las declaraciones que el presidente del Tribunal ha venido haciendo en contra de la sala de la Constitucional, etc. Pero eso no es el tema de ahora. Lo que buscamos es que se sigan tomando medidas para exigir transparencia en todos los comicios. Y para esto, algo que debemos proteger mucho es qué va a pasar en las mesas, en el conteo de los votos. Ya lo vimos en la elección pasada, donde cuando se hace una verificación de las urnas de San Salvador, se ve que hay mucho voto, voto nulo que no era nulo, voto que estaba para un partido y era para otro. Y eso es lo que esperamos de aquí para esta elección, que realmente haya transparencia, que haya voluntad de parte del Tribunal también para hacer las verificaciones necesarias para que nos aseguramos que el conteo de los votos, el llenado de las actas sea el correcto. ¿Qué elecciones considera usted que puede sacar de El Salvador de realidades que han vivido en la región centroamericana, países como Honduras? A ver, en Honduras creo que todavía está por verse, que vea todo el análisis de qué fue lo que pasó en estas elecciones. Creo que lo que siempre hemos dicho, tiene que haber transparencia, tiene que haber orden, tiene que haber un gran esfuerzo para que el tribunal le dé tranquilidad, le dé seguridad a la población de lo que esté pasando ese día en las urnas. Es importante ahora también hacer un llamado a toda la sociedad, a toda la población, que se asume al proceso, que se requiere mucha gente para estar como vigilantes en las mesas en ese día. Y sé que no es fácil porque requiere mucho tiempo, requiere esfuerzo, pero este es el momento de que nos sumemos todos, los salvadoreños, que seamos parte de este proceso para darle transparencia y darle legitimidad. Bueno, de hecho había muchos ciudadanos que no estaban muy contentos a salir en el sorteo como parte de la Junta Receptora de Votos y había ahí un cuestionamiento, decían, respecto a la transformación del país y que mucha gente pide cambios, pero no quiere participar desde esos cambios. Y era lo que se había dado porque recientemente el tribunal publicaba los datos de las personas que tendían que ir y participar en la Junta Receptora de Votos y muchos ciudadanos estaban felices de no haber salido, digamos, en el sorteo y otros estaban desagradados con el hecho de que el 4 de marzo van a tener que ser parte de la Junta Receptora de Votos. Y esto es un punto importante, Manuel, que tú mencionabas y lo hablamos en el corte hace unos minutos. Este es un año electoral y se nos vienen dos años electorales que eso obviamente tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Como Arena siempre hemos dicho, bueno, cada campaña electoral, cada elección debe ser una fiesta. Y yo realmente creo eso, debe ser una fiesta, ¿por qué? Porque especialmente en un momento como ahora que estamos sufriendo tanto como país, que queremos cambios, las elecciones es una oportunidad de generar un cambio, de cambiar de gobernante, de cambiar de mensaje, de cambiar de propuestas, pero tenemos que involucrarnos todos. También es una oportunidad de ser parte de ese cambio, de ser parte de esa transformación como nación que todos esperamos. Y ese involucramiento no solo es el día de la elección para ir a votar, sino involucrarse desde antes, participar en la campaña, participar en el cuido del voto, participar también en pronunciarse para generar esas exigencias, esas expectativas que todos tenemos de los gobernantes. Pero debe ser un año que lo veamos con optimismo, Manuel, y el mensaje a todos los salvadoreños, hay que involucrarse. Si queremos cambiar, si queremos transformar el Salvador, porque creo que todos sabemos que el Salvador puede ser más, que todos nosotros podemos ser más, pero necesitamos involucrarnos. Y una campaña electoral es una oportunidad de involucrarse. Como Arena, las puertas están abiertas, hemos seguido afiliando a todo aquel que quiere ser parte de nuestro partido. Estamos haciendo el llamado también para que se sumen para el cuido del voto. Hemos abierto las puertas también para trabajar en el desarrollo de la propuesta legislativa. Queremos que Arena sea de todos y que nuestras propuestas sean representativas de todos. Pero en resumen, Manuel, esto es una oportunidad de sumarnos, de ser parte de una transformación tan necesaria para nuestro país. si es todo el mensaje va para todos. Que veamos este 2018 con gran optimismo porque vienen cambios para el Salvador. Estamos ya casi cerrando ese espacio de la entrevista, pero ¿qué va a pasar con el proceso interno de elección del candidato presidencial? Ya vimos que solo hay ya tres contendientes. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo evalúan estos cambios que se han dado en estas últimas semanas? Bueno, de entrada es un proceso inédito para nosotros en Arena. Y reto a cualquier otro partido que lo haga con la transparencia y con la apertura como lo hemos hecho nosotros hasta ahora. La elección, eso sí, la elección queda hasta el 22 de abril. Siempre lo dijimos, primero nos vamos a enfocar en las elecciones de diputados y alcaldes. Es lo que nos tiene aquí ahora, es en lo que estamos trabajando. Llegaremos a ese 4 de marzo a dar ese paso contundente y firme y luego nos preocuparemos por las internas que nos llevarán hasta el 22 de abril. Muy bien, Ingeniero, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas que dominan las agendas políticas en este 2018, temas electorales, temas de país. Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir en la Asamblea Legislativa. Gracias, Ingeniero Mauricio Interiano. Muchas gracias, Manuel. Y te dejo aquí copia de la propuesta legislativa de ARENA para este 2018, propuesta de Podemos Ser Más. Te la dejo para que te informes. Eso lo hemos querido hacer con la mayor transparencia posible y la tenemos publicada también, pero te la dejo en tus manos, Manuel. Y muchas gracias a todos. Ha sido un gusto estar aquí esta mañana con ustedes y feliz 2018. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Saludamos a Armando Godoy que está en la cabina de la radio. Armando, un gusto estar con ustedes y ser parte ya del programa Buenos Días a través también de este espacio, de este espacio de opinión porque queremos que los ciudadanos se enteren de qué está pasando a nivel político en El Salvador. Claro, por supuesto. Al final de eso se trata que la gente forme su propio criterio con precisamente los invitados que tú traes. Así que bueno, ya para mañana quedamos nuevamente con otra entrevista y saludos y buen día para ti, Manuel. Buenos días también para toda la audiencia de Sonora. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticias de Hechos.